Estás usando tu saco del ballet, estamos de fin para el tocarlo. ¡No, no, no! ¡Déjalo entrar, no pasa nada! Se nos salió de control. Charlie quiere reunirse. Biggie Whistle en terreno neutral. Solo él, ustedes dos y Eddie. ¿Sí? Si te lo sabremos, que estaré en el centro. Hay una pequeña cosa llamada confianza. ¿No? 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 No, 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 no. Ya, sácalo de aquí, mía, carajo. En una hora, estaré con los trenes. De cada rato, por favor. Ahí está la puerta, ¿verdad? Espero que no se hacía una puerta, la puerta es mejor. ¡A la partida, señor! Gracias, Charlie. Por favor, me das otro huevo. Eh, he estado comiendo este. No me gusta, Reggie. Ah, todo está bien. Conozco, conozco el bar. No, 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 no. Nosotros lo tendremos. Ah, no, 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 el dueño fue a cambiar el mar. Muchas gracias. ¿No te importa si me sirvo una cerveza o sí? ¿Qué es eso? ¿Tú qué crees, marica? Es una maldita herramienta. No, 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 no. Es una maldita herramienta. ¿Quién eres, Fanny Gradoc? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Me vas a hacer un pastel? ¿Me vas a contar una canción? ¿Verás cómo le soplan mis venas? Yo estoy aquí para una maldita palacera. Una palacera apropiada. Con hombres apropiados. Como el coronel Gloster y Jerónimo. ¿Han oído hablar de ellos? No, porque estaban muy ocupados con sus delantales, orleando pastelitos. Mamá, mamá. Música